Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y estoy muy contenta de haber sido convocada a participar en este hermoso proyecto de interacciones. Quiero agradecer infinitamente a Gabriel de la Rosa por extenderme la invitación. Y bueno, me encuentro acá en mi estudio a punto de grabar algunas ideas para compartir con todos ustedes. Espero estén muy bien. Un abrazo. Chao.